...competencia, pues el Reinaldo Rueda va a tenerte donde echar mano. Claro que sí, y ganan experiencia también los jugadores. Sabemos de que a este Toro Bencoche ya estuvo por aquellos lados. Estuvo en Portugal. Sí, y también en Uruguay. Ahora regresa al fútbol suizo a la segunda división, hay que decirlo. Pero es muy importante. Sabemos que el fútbol europeo, pues es el fútbol europeo. Se trabaja de diferente manera y pueden aprender. Yo creo que el Toro Bencoche en este aspecto ha tomado una determinación. Él sabe que es lo que más le conviene. Y por ahí, pues Reinaldo Rueda también lo puede tomar. Bueno, su nuevo club de Jorge Bencoche, Belinzona, de la segunda división de Suiza. Así es. Bueno, buena suerte o éxito para el jugador el Toro Bencoche. Que aproveche la oportunidad porque recuerde que Honduras va a necesitar un delantero, un 9, para el partido contra Costa Rica. Así es que le deseamos todos los éxitos al delantero hondureño, Renan el Toro Bencoche, que se va para la segunda de Suiza, el Belinzona. Ese es el nuevo club de este atacante hondureño. ¿Qué pasaba con el Toro? Había perdido la titularidad en el Olimpia. Bueno, lo que pasa es que Benson no se cansa de hacer goles y Alvoreda, pues que era sustituto, lo que hace Pedro Trollen, que a veces solo juega con un delantero. Y entonces prefería a Benson o al mismo Alvoreda, entonces por eso flaqueaba en la titularidad del Toro Bencoche. Pero ojalá, ojalá, le digo que tenga éxito en su nuevo equipo. Bueno, otro de los delanteros que ya mencionamos es Romel Kioto, que también el día de ayer viajó en horas de la noche hacia España, donde se iba a reunir con su representante y esto ya estaba cosido también. Mire, cuestión de tiempo y ya ha sido también nombrado para este club. Bueno, así es que Romel Kioto es nuevo jugador del Tractor Sporting Club de la Primera División de Irán. Tractor. Tractor. Acá ya hicieron algunos memes donde Romel Kioto va en un tractor arando para la milpa. Pero bueno, es otro que debe de tener oportunidad. Recordemos que nos necesitamos de nivel, aunque bailarín, pero yo creo que le puede servir mucho a Honduras. Esta división de Romel Kioto, ¿por dónde pasa? Para el tractor de Sporting, ¿será mejor que el Olympia este equipo? No, no. ¿O será más por tener el dinero? Pero es que, fíjate que me hace una pregunta que... No, es que... No, lo que pasa es que, mire, aunque el jugador... En la primera división de Irán. Oiga, 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 Honduras, Guatemala, Costa Rica, vamos a ir a hablar de Centroamérica. Sí, sí. Uno de los países que mejor paga al jugador es Guatemala, Costa Rica. Sí, claro. Entonces, imaginen que muchos jugadores de Honduras prefieren ir a Guatemala. Y cuando me dicen que sí, se va por... No, el jugador no importa. El jugador va donde el contratista le dice, aquí tenés tu oportunidad porque vas a ganar. No, 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 va por lo futbolístico también. Pues el futbolístico creo que era mejor Olympia. No, no, no. Creo que estaba muy por encima. No, no, no. Pero es que aquí, no, hablemos de lo futbolístico en el sentido de que él necesita tener roce internacional. Yo le garantizo que si Ron Melquiotto aún en este equipo, que para ustedes de repente puede ser un desconocido, el futbol dirá. Pero, y si él levanta su nivel, la competencia, no creo que la competencia dirá que esté por debajo de la de Honduras. Entonces, por eso le digo, la parte futbolística y la parte económica van de la mano las dos cosas. Y a ustedes les sale una oportunidad, quiere estar aquí o estar en un canal grande con mayor logística, usted me va a decir. Sí, claro, claro. Entonces, igual, yo creo que lo de Ron Melquiotto, pues ojalá, le digo, tenga participación y tenga ese nivel apto para poder enfrentar a Costa Rica el 23 de marzo en la repesca para ir a la Copa Medina. Ahora, son dos jugadores que son fundamentales para la selección nacional. Dos delanteros, digamos, titulares para Reynaldo Rueda. Bueno, que no fueron convocados para México. Correcto, no fueron convocados, sí. Pero se convierten en opciones para jugar el partido de repesca. Así es, vamos a ver qué puede pasar tanto con el Toro Bencoche como con Ron Melquiotto. Les deseamos todas las suertes y ojalá de que puedan levantar ese nivel, se puedan poner a tolo para que de esta manera, ya cuando se vaya a realizar el partido de repesca frente a Costa Rica, pues tengan un buen nivel y Reynaldo Rueda los pueda tomar en cuenta. Bueno, vamos a los movimientos que se han dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!